Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad, así no más Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad ¡Ey, Macarena! Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad Y así suenan los antofonos alegrados de mi identidad Y así suenan los antofonos al antofonos alegrados de mi identidad Gracias.